¡Hola, locuelos! Soy Axel. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin ya tenía ganas de decir eso, que llevo muchísimo tiempo intentando decir, pero no he podido. He tenido exámenes, no me han dejado, no he estado de humor. Y ya, ya estamos aquí otra vez en el canal para responder a vuestras preguntas. Ayer mismo me enteré de que me van a quitar el partner, así que ¡un aplauso por YouTube! Y ahora sí, empecemos con las preguntas. Recordad que si aún no has enviado tu pregunta lo puedes hacer en el hashtag de aquí abajo y yo te la responderé en el siguiente vídeo. ¿Algún día harás alguna quedada con otro youtuber? No tiene que ser famoso. Pues sí, estaría bien hacer una quedada con otro youtuber. No sé si te referirás a una quedada con seguidores, con más gente o tal, o una colabo en un vídeo, que eso también me gustaría, ¿sabes? ¿Qué es ese canal de Hispanic Division? El canal de Hispanic Division es un canal que hicimos conjunto para un clan que tenemos de un juego llamado APB Reload. Y suelo hacer yo los vídeos, y son vídeos de ese clan, de ese juego. Os podéis suscribir a ese canal porque os subo yo también los vídeos. Y si queréis uniros al clan o al juego, también me lo podéis preguntar, ¿cómo se hace? ¿Cuando haces los vídeos, los haces para que te gusten a ti o al resto del público? Pues los hago para las dos cosas, obviamente. Que me gusten a mí, porque a mí me gusta responder vuestras preguntitas, y a vosotros os encanta. Es que no hacéis más que pedirme el vídeo de las preguntas. Si pudierais hacer una colaboración con cualquier marca, ropa, alimentación, calzado, deportiva, ¿cuál sería? Pues con ropa adidas, por ejemplo, no sé, ¿sabes? Con alimentación, pues Twix, obviamente. ¿Con qué youtuber harías un vídeo? ¿Y para tu canal, para el suyo o para el de los dos? Pues con qué youtuber... A ver, obviamente tirando muy alto, me gustaría hacer una colaboración con el Rubius, pero eso ya es imposible, roza lo imposible. Con alguno así de mi tamaño, entre comillas. O con algún amigo que tenga un canal. Con cualquiera, si la cosa es pasárselo bien y ya está. Y para el de los dos, supongo. ¿Algo que quieres hacer hace tiempo? ¿Un vídeo? El que estoy haciendo ahora, pero vamos, llevo como más de un mes sin subir vídeo. Esto ya... Y algo que quieras tener, una cámara para grabar, porque sigo grabando con el móvil, que lo he tenido que vaciar, porque he estado petado porque no podía grabar. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Cuál es el vídeo que más te gusta de tu canal? ¿Y el que menos? Pues el que más me guste probablemente sea... Alguna colaboración, el Whisper Challenge, o el último que hice que hay en la caja Challenge. Uno de estos, me gustó mucho hacerlo y me gusta mucho. Y el que menos, pues los que están ocultos, aunque no me lo voy a decir. ¿Cuál es tu serie favorita y por qué temporada vas? Pues mi serie favorita es Once Upon a Time, que os la recomiendo. Y voy por la temporada 7. De tu serie favorita, di personaje favorito, personaje que menos te gusta. ¿A quién darías la opción de vivir si está muerto? Pues mi personaje favorito yo creo que es Emma Swan, de la serie Once Upon a Time. El que menos me gusta, pues... Es que según van pasando las temporadas, le vas cogiendo odio a uno nuevo. Entonces no sé. Y tampoco voy a hacer spoilers por si la queréis ver. ¿Y a quién darías la opción de vivir si está muerto? Pues... Supongo que... Es que tampoco voy a hacer spoilers. Porque es que si la veis me vais a decir... Habías hecho un spoiler de la... ¿A quién darías la opción de vivir si está muerto? A... A Neil, supongo. Responde a las preguntas de antes y cómo las responderías al principio de la serie. Pues al principio de la serie... Yo creo que es lo mismo. Lo mismo que he dicho antes. ¿The Once Upon a Time prefieres a Blanca o al príncipe? A... Blanca yo creo. ¿Emma o Regina? Es que las dos me gustan bastante. O... Diría Emma, supongo. Ramper Stinskin o Garfio. Pues de ahí Garfio, creo. ¿De los que has elegido, elige uno? Eh... Creo que Emma, creo. Vamos. ¿Quién te cae peor y mejor de la clase? Pues mejor las payasas. Vamos, los que están en mi mesa del taller. Y peor, tú. No, es coño. Es que tampoco me cae mal nadie de la clase. Son todos bastante majetes. Y me siento muy acogida. Y me caen bien todos. En serio. Muy en serio. Me caen mejor los de mi mesa y tal con los que suelo hablar. Pero eso no me cae mal nadie. Y ahora dirás, no te mojas, no te mojas. No, es que no me cae mal nadie. ¿Qué frase que hayas aprendido de la vida te ha marcado? Hay una frase que me gusta mucho a mí, que la tengo de estado en el WhatsApp. Porque tenga mi WhatsApp. Al final, la parte más importante de tu vida serán los pequeños momentos que pasaste riendo junto a alguien. Esa frase me gusta mucho apuntársela, que es muy buena. ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? Pues me gusta Tu hora me suena. ¿Y tu canal de televisión? Pues me gusta Antena 3 y La Sexta. Que no hay publicidad aquí, ¿eh? Para nada. ¿Cuál es tu red social favorita y por qué? Pues a ver, últimamente me gusta mucho Instagram, porque subo todas mis gilipolleces. Y hago el zoom normal mucho. Evalúa este 2017 con un número y una palabra. Pues ha sido... El 2017 ha sido raro de la hostia. Y con un número, pues... Un... Siete, creo. No sé, supongo. ¿Cuál es tu negro de película favorito? ¡Tu madre! ¿Qué serie de dibujos mirabas de Peke? Pues veía a Digimon, Pokémon... Bueno, es que un montón de series. ¿Cuándo harás el Condom Challenge? Nunca. ¿Por qué siempre llevas el mismo peinado? Esto no me acordaba ni que me habían preguntado esto. Pues porque no me gusta llevarlo suelto, porque me resulta ingúmedo. Y así voy bella cual camilla. ¿Qué es lo que actualmente te inspira a subir vídeos a YouTube? Pues... Últimamente, pues estoy un poco de bajona, ya sabéis. Y no estoy muy de humor. Y lo que me inspira es haceros a vosotros reír. Y responder vuestras gilipolleces y todo eso. Porque yo, últimamente, pues no estoy bien del todo. ¿Qué títulos tienes y a qué te dedicas ahora? ¿Estudias, trabajas o estás en paro o en la miseria? Pues tengo el título de la ESO y de bachillerato. Y estoy estudiando una FP de maquetismo. ¿Qué pasaría si López666 volviera a poder... Que bienvenido sería. Y que le estamos esperando. Que con mucho gusto le invitaríamos al clan suscribiros. ¿La luna persigue al sol o es al revés? ¿Los dos se persiguen mutuamente? Yo qué sé. Es que me ha hecho unas preguntas muy raras. ¿Qué piensas de nuestros políticos? Que son una mierda. ¿Qué piensas de las navidades? Pues a ver, me gusta la época para juntarse la familia y tal. Pero se ha vuelto una cosa muy consumista y tal. Y eso no mola tanto. ¿Qué trabajo te gustaría tener? ¿No vale cantante de villancicos? Pues a ver si me sale bien lo del maquetismo. Que por si no lo sabéis es hacer maquetas. Y si no, pues sigo con mi idea de pintora. O sigo con la idea de youtuber. Y esas cosas. ¿El mejor regalo que te pueden hacer? Pues venir a verme. Acompañarme un poco porque estoy muy sola. Y aquí se han acabado las preguntas que he recopilado durante todo este tiempo. Desde el último vídeo, que fue hace un mes y pico, hasta ahora. Estas han sido todas las preguntas que he recopilado. Si aún no has enviado la tuya, te lo vuelvo a repetir. Lo puedes poner en este hashtag de aquí. Por cualquiera de las redes sociales. Sea Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp si lo tienes el mío. Y esas cositas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, favoritos y suscribiros. ¡Adiós! Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, favoritos y suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!